Noventa buques mercantes Veinte de guerra, veinte de guerra Veinte de guerra viene Con sus banderas, con sus banderas A costuras del quebracho De aquí no pasan, de aquí no pasan Que los pelo a los gringos, una gran siete Navegar tantos mares, venirse al puente Que digo, venirse al puente Hay jura con los franceses Quien los pudiera, quien los pudiera A ver vos, Pascual y Chabué Gobernadores, gobernadores Que no pasen los franceses Paraná al dorete, paraná al dorete Que los pelo a los gringos, una gran siete Navegar tantos mares, venirse al puente Que digo, venirse al puente La vuelta de Obligado Se llama esta canción